Pista de atletismo Como se anunciara en el discurso del Intendente Emir Félix días atrás, en breve darán comienzo a la construcción de la pista profesional de atletismo en el Polideportivo Nº 1. La referida pista constará con 400 metros, 6 carriles, en materiales propios para competencias profesionales. Así mismo, completando la obra, se construirá un sector para salto en alto, salto en largo, con garrocha, lanzamiento de jabalina, bala, disco y martillo. Obras de esta envergadura posibilitan un crecimiento en calidad y competitividad para el departamento y sus innumerables atletas. El protagonista principal sos vos.